El futuro de Agustín Canapino ya está definido dentro de la IndyCar. La prensa especializada se deshacen elogios hacia el argentino, pero situaciones ajenas como la violencia en las redes sociales y el retiro del apoyo para el equipo Junco Hollinger Racing hicieron tambalear la continuidad del piloto en la categoría norteamericana. Choques culturales, controversias dentro y fuera de pista orillaron esta situación que terminó sin mayores efectos. El futuro de Canapino sigue en Estados Unidos y esta es su segunda oportunidad. Le damos la bienvenida a otro video para Grande Premio en Español. Sería injusto atribuir a unas pocas palabras desafortunadas en redes sociales la permanencia de un piloto en la IndyCar. Y pese a que hay un pequeño grupo que crea que sea por eso y continúe defendiendo su postura, hay mucho detrás de la permanencia de Agustín Canapino en la divisional norteamericana. En este segundo año Canapino se pudo lucir aunque con las dificultades propias que implica estar en una de las categorías más complicadas del mundo. Recapitulemos, en las 500 millas de Indianapolis estuvo muy cerca de terminar dentro del top 10, lo que habla de una evolución notable a bordo del auto. El destino parecía ser el mismo para la carrera de Detroit, en donde el arrecifeño sobre el final había completado una estrategia que lo tenía con expectativas de un buen resultado y de poder sumar importantes puntos para el campeonato. Hasta que un toque en carrera por parte de Theo Purcher arruinó los planes del argentino. El incidente con el vigente campeón de F2 afectó y desbalanceó el auto de Canapino, lo que generó una respuesta bastante acalorada. El Team Radio se difundió y fue el mismo Ricardo Juncos quien reprobó la actitud del piloto francés. Por el lado de la dirección de carrera, todo siguió su curso notablemente, pero la audiencia no tardó en hacerse eco y con vemencia reprobaron la actitud del piloto de McLaren a niveles insospechados. La situación escaló de tal manera que ambos equipos involucrados reprobaron las expresiones violentas que incluían varios mensajes de odio hacia Purcher. Incluso alguna interacción en redes sociales desafortunada también por parte de Canapino sumó a todo esto. A su vez, un comunicado también por parte de la Recifeño tensionó aún más la situación de quitarle responsabilidad a los violentos. Por eso la situación se puso mucho peor, al punto que McLaren y Juncos rompieron su alianza comercial. En plena crisis, el equipo verde y negro comenzó a perder apoyo y a raíz de lo sucedido, Ricardo Juncos le dio a Canapino un fin de semana de licencia y lo bajó del auto para el Gran Premio de Rueda América. El joven Nolan Siegel tomó las riendas del auto del argentino, pero aún así toda la situación empeoró. Los rumores de Canapino ya fuera de la IndyCar en ese momento se empezaron a intensificar y la situación puso en énfasis también, por ejemplo, la diferencia cultural. La audiencia estadounidense tiene muy poco margen hacia los discursos de odio, diferente de lo que sucede con otros públicos, donde muchas veces son tolerados y hasta incluso aceptados, como algo normal, parte del juego. Insertidumbre respecto a la permanencia o salida de Canapino de la categoría, no por el rendimiento, sino por una situación externa a la pista, también se volvió un llamado a atención para una masa de fanáticos que pensaron que un mensaje violento no tendría consecuencias. Hubo otros casos similares, ¿no? Otros pilotos que comparten la grilla con Agustín también se comportaron o declararon cosas que se pueden llamar como cuestionables. La gran mayoría terminó pidiendo disculpas. Finalmente, un comunicado en la tarde del miércoles terminó despejando todas las dudas. No solo se confirmó que Canapino correría para la carrera de Laguna Seca, sino que para el resto del calendario. La tranquilidad ha vuelto, no así en las redes sociales, donde continuaban algunos focos de tensión. Periodistas especializados de renombre, como Marshall Pruett, prefieren enfocarse en el talento del arrecifeño o de ubicarlo quizás hipotéticamente en otros campeonatos. Un apoyo que es un muy buen punto de partida para la segunda oportunidad de Canapino en la IndyCar. Y una buena oportunidad también es que te suscribas al canal de Grande Premio en Español, en donde siempre hablamos y debatimos sobre lo último del deporte motor. Y no te olvides de darle a la campañita para que te avise cuando subimos un video nuevo, que es algo que hacemos muy seguido todas las semanas. Mi nombre es Barchu Minzioni y esto ha sido otro video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!